Hola a todos, soy Tarot Temperatriz de la Luna y hoy os traigo algo realmente especial para mí que es este tarot de gatitos de Megan Lynn, ahí lo tenéis, de acuerdo ha sido un regalo, fíjate, es una carta, perdón, es una caja bastante dura me hace mucha gracia porque aquí en los laterales tiene como una pequeña ventanita y se asoma el gatito ahí todo curioso que es por las dos partes que es su personalidad directamente es una caja de cartón bastante dura y por la parte de detrás pues tiene pues algunas fotografías y explicándote un poco pues de qué va el tarot, son 78 cartas como podéis observar y está en inglés pero bueno, no pasa nada, yo lo leeré igualmente y ya está así que muchísimas gracias por este regalo, fíjate como está el gatito que me hace mucha gracia porque me recuerda a mi pequeño bebé que está por aquí ahora danzando, que quiere jugar y me recuerda a él que tiene la misma cara de pillo así que este tarot lo voy a disfrutar muchísimo vamos a abrirlo, viene con un pequeño precinto aquí pero ya se lo he quitado para no tardar tanto en enseñaroslo, fíjate la caja, cómo viene, la caja es súper dura y mira dentro qué simbología tiene un montón de simbología, está el símbolo del infinito, está Marte, está Venus, mira la patita del gatito también está la luna que me encanta, un sobrecito, Tauro, fíjate, está Acuario ahí, mira Libra también se ve por ahí o sea, está todos los signos, sí, sí, me gusta mucho y fíjate cómo es la caja bastante dura de cartón o sea, está bien protegido y viene pues con una pequeña guía, mira el gatito, es que me hace mucha gracia viene con una pequeña guía y precintada, vale, fíjate, o sea, son las cartas bastante bien en la otra parte, en el fondo también está pues la simbología de la caja la caja me encanta, es bastante dura y luego tiene aquí pues fíjate una pequeña guía que seguramente esté en inglés y mira la carta del loco, es que me encanta lleva este precinto que viene precintado con este precinto de papel que me parece muy bien porque así es más ecológico y fíjate que viene con esta pequeña guía mira, lleva varias tiradas también y mira que las lleva en color, fíjate que lleva la carta en color la carta de los enamorados y luego viene ahí una pequeña explicación que bueno que ya me la iré leyendo poquito a poco es una guía pequeña pero bueno, es muy cuca y luego pues tiene aquí pues las copas los bastos, las espadas, todos los palos que normalmente viene un tarot y los dibujos pues como puedes observar son en color así que muy pero que muy positivo y muy bien por Megan Lynn por hacer esta pequeña guía que es una pequeña guía porque un tarot pues casi siempre son los mismos significados aunque cambian dependiendo del tarot y de las características del tarot pero siempre pues más o menos vienen a decir lo mismo pero me gusta mucho la pequeña guía que ha hecho y más las ilustraciones pues que están en color que esto es un plus para ella así que gracias y luego pues las cartas no son muy gordas son un grosor bastante bueno, un poquito blanditas pero para lo que viene siendo un tarot pues vale no puedes darle mucho movimiento pero intentaremos utilizarlo y por detrás me encanta porque es como la caja además este color así morado, cereza que me encanta y tiene toda la simbología así que muy muy bien y fíjate el rey de oros o de pentáculos que está metiendo ahí todo el hocico en las comidas preferidas de ellos de los premios ahí a ver que se va a ganar ese premio que tiene vamos a ir descubriéndolas un poquito en conjunto conforme las vaya utilizando de acuerdo no voy a enseñarte ahora carta por carta porque si no estaríamos aquí todo el día los laterales pues es normal no es en dorado ni en plateado ni en ningún color de estos así pues más brillantes sino son normales los laterales y fíjate la carta del loco que bonita es además son ilustraciones pues como dibujadas mira la carta del mago me encanta me recuerda mucho a mi chiquitín es la misma energía de él fíjate la carta de la suma sacerdotisa la carta de la emperatriz todo apuesta a ella ahí muy bien la carta del emperador fíjate ahí el emperador con su super collar la carta del sumo sacerdote mira la de los enamorados me encanta esta carta la carta del carro fíjate que curiosa a ver lo que dice la guía de esta carta porque fíjate que curiosa que está el gatito sentado en su sillón favorito o sea fíjate y luego tenemos aquí la carta del león que fíjate que ha cazado su ratón y tiene ahí el símbolo del infinito la carta del ermitaño todos los que tenemos gatos sabemos que a los gatos les encanta esas bolsas de papel que nos dan en las compras que realizamos para ellos es un mayor juguete les encanta jugar dentro de ellas rascarlas, morderlas, destrozarlas vamos lo que viene siendo la energía de un gatito así que fíjate la rueda de las fortunas son cartas, mira la carta de la muerte la aspiradora que graciosa me ha hecho mucha gracia esta carta no la había visto mira la carta muy bien o sea la carta de la luna la del sol madre mía hay que ponerle a régimen a este gatito que está, mira que gordito y bueno pues así todas iremos descubriéndolas las tengo que limpiar lógicamente las tengo que hacer mías las tengo que pues preparar para empezar a utilizarlas con todos vosotros pero bueno creo que va a ser un tarot que voy a utilizar bastante porque me encanta muchísimo y tengo alguno por ahí de gatos también que los puedo combinar perfectamente así que pues nada ha sido un regalo muchísimas gracias por este maravilloso regalo me ha encantado y nada aquí os dejo con este tarot que de verdad me encanta está muy bien sí que es cierto que las cartas pues son no muy duras son blanditas vale ya veremos a la hora de barajar pues como se barajan ya lo veréis en los vídeos si deseas obtener este tarot en la cajita de descripción te dejo el enlace a que para mi tienda de Amazon ahí lo podrás adquirir lo podrás encontrar no sé si estará en español ya es un poco difícil que es encontrarlo en español pero bueno si te ha gustado pues dale un like comenta que te ha parecido comparte y os deseo un feliz día nos vemos muy pronto